Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro espacio para reflexionar, aprender y evolucionar. Hoy quiero compartirte una recomendación que te resultará muy valiosa implementar en tu vida y se trata de crear el hábito de premiarte. Es importante hacernos conscientes de la importancia de autorreconocer nuestros logros y esfuerzos, ya que somos expertos en hacer justo lo opuesto. Es común ver cómo nos amargamos cuando realizamos algo mal, por muy insignificante que sea, y que incluso cuando usamos mensajes negativos para nosotros mismos del tipo qué malo soy, nunca hago nada bien, qué mala suerte tengo, soy muy tonta, etc. Sin embargo, cuando no hacemos algo bien, necesitamos del aplauso de los demás para sentirnos realmente satisfechos. Es curioso, ¿verdad? Cuando se trata de decir lo malo y desastroso que eres, no necesitas segundas opiniones. Te la crees de inmediato, lo dices totalmente convencido, te hundes solo. Sin embargo, si consigues hacer algo bien, avanzar en una meta, perder peso, iniciar con el hábito de hacer ejercicio, dejar un mal hábito como fumar o tomar, no te lo reconoces. Esa es la razón por la que se dificulta mantener buenos hábitos. Le damos más peso al reconocimiento externo para valorarnos y sentirnos reconocidos. Sin embargo, ¿acaso no debería bastarte con el reconocimiento que te hagas a ti mismo? Pero no quedas en el engaño. Cada vez que avances, debes premiarte, reconocerte personalmente y darte un premio por tu logro. Una gran amiga y coach personal me sugería esta técnica. Ella la ha aplicado por años en su vida y le ha permitido avanzar de gran manera en sus metas personales y profesionales. Sin embargo, siempre sugería ser cuidadosos con la forma de premiarse, ya que tenemos un mal concepto de ello. Siempre que decidas premiarte, elige hacerlo, por ejemplo, de una manera positiva para ti, como una sesión de masaje, regalándote una bella prenda de ropa, un buen libro, un delicioso perfume, un sencillo viaje o un fin de semana, etc. Absente de hacerlo como solemos hacerlo los mexicanos, premiándonos con comidas llenas de calorías o con fiestas llenas de alcohol que al día siguiente nos harán sentir con remordimiento y con resaca moral. Elige premiarte y elige premios automotivadores, que los conserves en tu memoria y en tu corazón como fuerzas motivadoras para avanzar cada día más hacia tu meta principal. Hoy me despido de ustedes esperando que este práctico consejo sea de utilidad en sus vidas. Yo soy Ana Barajas y les agradezco haber permanecido con nosotros. Hasta la próxima.